Le valió el respeto de los críticos, invitaciones a galas de premios e incluso una oferta para paliar a unos nazis. También puede que sea su mejor película. Así es como Embriagado de Amor cambió a Adam Sandler para siempre. El guionista y director de Embriagado de Amor, Paul Thomas Anderson, era fan de Adam Sandler desde años antes de que colaboraran. Hubo un sketch en particular durante la época en que Adam formaba parte del reparto de Saturday Night Live, que realmente le llamó la atención. Se llamaba The Dennis Show y mostraba a su futuro protagonista como un tipo enamorado llamado Brian que presentaba un programa de entrevistas dedicado a su exnovia. Su interpretación pasa de la angustia melancólica a la ira candente cada vez que el padre de Brian lo regaña por avergonzar a la familia. Como Paul dijo a Roger Ebert en el 2002, «Sinceramente vi ese momento en el que parece que el blanco de sus ojos se vuelve negro y se le ponen en blanco. Lo hacía una y otra vez». Nicole Kidman apareció en una entrega de The Dennis Show cuando presentaba SNL en 1993. Su esposo de entonces, Tom Cruise, estuvo en el estudio esa semana y se hizo amigo del reparto, incluido de Adam. Años más tarde, durante el rodaje de Magnolia, Tom hizo de Celestino llamando a Adam y poniendo a Paul Anderson al teléfono. El joven director expresó su deseo de escribir un papel para Adam, y este dio su bendición sin pensárselo mucho. Pero cuando se estrenó Magnolia, la perspectiva de esta colaboración se volvió de repente algo más intimidatoria. Como él recordaba haber pensado en el podcast Smartless en el 2020, «Voy a arruinar su película». Estrenada en 1999, Magnolia es una extensa epopeya de tres horas sobre un grupo de dispares residentes de Los Ángeles. Dicho de otro modo, estaba lo más lejos posible de lo que la productora Happy Madison de Adam Sandler estaba produciendo en la misma época. Así que la idea de trabajar con Paul Thomas Anderson era comprensiblemente desalentadora para Adam. Cuando Paul entregó el guión de Ambregado de Amor a Adam, le habló de sus dudas. La película tiene un alcance mucho menor que Magnolia, y aunque la trama da varios giros inesperados, el personaje de Adam, Barry Egan, es en muchos aspectos un espíritu afín al de Happy Gilmore o el Bobby Butcher de El Aguador, con su tranquila soledad interrumpida por estallidos de rabia violenta. Barry no es tanto una desviación del personaje típico de Adam, sino más un refinamiento. Es como si uno de esos personajes de Happy Madison saliera de la pantalla y acabara en el drama indie de al lado. En el 2002, Adam Sandler había creado una compañía familiar de colaboradores habituales bajo el estandarte de Happy Madison, pero en Embriagado de Amor se encontraba en un mundo diferente, con gente con la que no estaba acostumbrado a trabajar. Por su parte, Paul Thomas Anderson tenía sus propios actores de repertorio, tanto entre bastidores como delante de la cámara, como Luis Guzmán y Philip Seymour Hoffman. Emily Watson era una nueva colaboradora tanto para Paul como para Adam, e incluso 20 años después, la idea de ellos como intereses románticos sigue pareciendo incongruente. Pero a pesar de su tonta reputación de entonces, Adam la impresionó por su ética de trabajo y su compromiso. Como ella misma dijo en una entrevista en el 2022, es el actor más increíble, generoso y trabajador. Aparece todos los días y es realmente maravilloso trabajar con él. Paul opinaba lo mismo, y se lo dijo a Roger Ebert en el 2002, «Tenemos una ética de trabajo muy parecida. Estamos un poco obsesionados y consumidos por ello. Y además, quería aprender de él sobre su forma de atacar las cosas. ¿Cómo hace sus películas? ¿Cuáles son sus preocupaciones?» Philip Seymour Hoffman fue uno de los compañeros de Paul Thomas Anderson desde el principio, habiendo aparecido en sus primeras películas Heart Aid, Bookie Nights, Juegos de Placer y Magnolia. En embriagado de amor, interpreta a Dean, gerente de una tienda de colchones de Utah que también dirige una línea de sexo telefónico, y se dedica al robo de tarjetas de crédito y la extorsión. La intensidad de Dean contrasta con la mansedumbre de Barry. Philip y Adam no comparten mucho tiempo en pantalla, ya que sus personajes se comunican principalmente por teléfono. Pero Paul se aseguró de que estuvieran juntos en el plató mientras se rodaban esas escenas. En realidad, los dos actores se conocieron años antes, cuando Philip se presentó en un casting para un papel en Billy Madison, que rechazó después de que Adam se le ofreciera. Al final, se hicieron amigos durante el proceso de ensayo de embriagado de amor. La energía de Philip incluso recordó a Adam a otro amigo íntimo suyo, su compañero de reparto en SNL, Chris Farley, que murió en 1997 de una sobredosis de drogas a los 33 años. Lamentablemente, las similitudes de Philip con él no acabaron allí, ya que también murió de una sobredosis de drogas en el 2014 a los 46 años. Embriagado de amor se estrenó con gran éxito en el Festival de Cannes en mayo del 2002. Adam recibió una nominación al Globo de Oro y por mucho, también las mejores críticas de su carrera, aunque a menudo a regañadientes. Andrew Sarris, de The Observer, elogió su actuación aunque también admitió, «Nunca me consideré uno de los mayores admiradores de Adam Sandler». David Ensign, de Newsweek, apodó cariñosamente a la película Gilmore el infeliz, mientras que Owen Gliberman, de Entertainment Weekly, declaró, «Adam Sandler elimina las comillas de su famosa personalidad, y es totalmente satisfactorio de ver». No todos los críticos quedaron impresionados, pero en general. El consenso de la crítica fue que, tras casi una década de estrellato, Adam no solo tenía ambiciones artísticas, sino también las agallas para llevarlas a cabo. Aunque esto no lo convirtió de repente en un favorito del cine independiente. Tras el subidón de embriagado de amor, él y los críticos volvieron a su rutina normal, un tanto antagónica. De los siguientes cinco papeles protagonistas del actor, cuatro fueron producciones de Happy Madison, con una puntuación media de Rotten Tomatoes de unos 40 puntos y una recaudación combinada de casi 600 millones de dólares. La actuación de Adam Sandler en Embriagado de amor fue una revelación, no solo para la crítica y el público, sino también para otros directores. Desde entonces trabajó con personalidades de la talla de James L. Brooks, Jason Redman y Noah Baumbach, pero los cineastas con los que no trabajó son posiblemente aún más intrigantes. De hecho, Quentin Tarantino hizo un cameo en la comedia de Adam, El hijo del diablo del 2000, y le propuso una fantasía de venganza de la Segunda Guerra Mundial, en la que interpretaría un soldado judío estadounidense que mata nazis con un bate de béisbol. Con el tiempo, se convertiría en la película del 2009, Bastardo sin gloria. Por desgracia, Adam ya se había comprometido a protagonizar Siempre hay tiempo para reír, así que Tarantino contrató a Eli Roth en su lugar. Es una prueba de fuerza de la actuación de Adam en Embriagado de amor que, décadas después, siga despertando la admiración de los cineastas. Cuando Todd Field estaba de gira promocional de su película Tar del 2022, se tomó un momento en el podcast Happy, Sad, Confused para hablar maravillas de Adam Sandler. Me dejó boquiabierto. Realmente es una de las grandes interpretaciones en pantalla, para mí, de todos los tiempos. Espero que acabemos trabajando juntos, de verdad que sí. Estuvimos hablando de algunas cosas, es demasiado pronto para decirlo. Una de las cosas más sorprendentes de la filmografía de Adam después de Embriagado de amor es el escaso número de papeles dramáticos que interpretó desde entonces. Aunque no es precisamente sorprendente. Mientras que sus comedias son siempre populares entre su público fiel, sus interpretaciones de Spanglish del 2004 y La esperanza vive en mí del 2007, por ejemplo, fueron bien recibidas. Pero las propias películas soportaron su buena dosis de críticas. En el 2009 Siempre hay tiempo para reír, dirigida por Jude Apatow, puso a Adam en la piel de una estrella de cine que se replantea su vida y su carrera tras un diagnóstico de cáncer. Ofrece una interesante exploración del mundo de los cómicos prometedores, pero, por lo demás, su recepción crítica fue desigual en el mejor de los casos. A pesar de esos baches, los papeles dramáticos de Adam en la primera década posterior a Embriagado de amor fueron en gran medida bien recibidos. Pero no puede decirse lo mismo de un par de auténticos desastres estrenados en el 2014. Men, Women and Children, dirigida por Jason Reitman, pretende hacer un cuento con moraleja sobre la influencia negativa de internet y las redes sociales, pero resulta un poco histérica. Ese mismo año, Adam se superó a sí mismo con En tus zapatos, dirigida por Tom McCarthy. Es una fábula sobre un zapatero que puede entrar en la vida de otras personas. McCarthy escribiría y dirigiría el año siguiente Spotlight, ganador del premio a la mejor película. Pero En tus zapatos fue un desastre absoluto entre la crítica y en taquilla. Adam Sandler tardó un tiempo en recibir el mismo reconocimiento por uno de sus papeles dramáticos que con Embriagado de amor. En el 2017 recibió buenas críticas por la obra dirigida por Noah Baumbach, Los Mayeroids, la familia no se erige. Dos años más tarde, su suerte mejoró con Diamantes en bruto, thriller policíaco escrito y dirigido por Josh y Benny Safdie. Adam interpreta a Howard Radner, un comerciante de diamantes y jugador cuya constante búsqueda del próximo gran golpe. Simbolizado por un raro ópalo de valor incalculable, alinó a todos los que forman parte de su vida. Eso incluye su esposa, su amante e incluso la superestrella de la NBA, Kevin Garnett, que se interpretó a sí mismo. El papel fue todo un cambio para Adam, pero también pareció la culminación de todo lo que había hecho hasta entonces. Al igual que Paul Thomas Anderson, los hermanos Safdie eran admiradores del trabajo de Adam y escribieron el guión pensando en él. Su representante rechazó inicialmente el guión a finales de la década del 2000, pero tras varios años de cambios de manos, Adam se incorporó en el 2018. La película fue un éxito de crítica, y con una recaudación de 50 millones de dólares en taquilla. También fue el trabajo dramático más taquillero de Adam desde siempre y tiempo para reír. Ganó el premio Spirit del cine independiente al mejor protagonista masculino, y también puso en marcha el mercado de los Furby bañados en oro. Aunque al principio Adam Sandler parecía reacio a seguir con embriagado de amor con más dramas, su perspectiva parece haber cambiado un poco en la década del 2020. Él y su compañera de reparto en Diamantes en Bruto y Dina Mensal ya se reunieron como esposo y esposa en la pantalla en la comedia de Netflix del 2023, You Are Not So Invited To My Bad Mizbah, y al parecer también se está desarrollando una nueva colaboración con los ABD. Todo esto nos lleva a preguntarnos si Adam Sandler y Paul Thomas Anderson volverán a trabajar juntos. Hasta cierto punto, ya lo hicieron. En el 2018 se estrenó el especial de monólogos de Adam, 100% Fresh, dirigido por el veterano director de Happy Madison, Steve Brill. Pero los fans más avispados habrán captado a Paul dirigiendo una cámara fuera del cine donde se rodó el especial. Recibió un agradecimiento especial en los créditos finales por sus esfuerzos, pero quien espere una colaboración más oficial tendrá que ser paciente. Desde 100% Fresh, Adam mantuvo su ritmo vertiginoso para Netflix, produciendo dos películas de misterio a bordo y obteniendo buenas críticas por el drama sobre baloncesto Hustle de 2022. Paul, por su parte, escribió y dirigió en el 2021 Liquorice Pizza y también dirigió varios videos musicales. Para hacer una película independiente que recaudó menos de 30 millones de dólares en taquilla, embriagado de amor, disfrutó de una vida útil notablemente larga. Y Adam Sandler parece muy agradecido por la oportunidad que se le brindó hace tantos años. Mientras promocionaba Hustle en el 2022, dijo a Yahoo News, Lo sentí como un regalo. Un tipo que me llamó y me dijo, te escribí una película. Cuando ocurre eso, es increíble. También atribuye al film el haberlo sacado de su zona de confort y haberlo obligado a probar algo nuevo. Como admitió a CinemaBlender en 2022, en mi cerebro siempre pensaba, sí, quizá algún día haga una película de otro estilo. Y por suerte, Paul escribió esa película. Me llamó y me dijo, vamos. Si Adam Sandler y Paul Anderson no vuelven a colaborar oficialmente, quizá esté bien. Es válida la expresión de que el verdadero sentido de cualquier cosa eran los amigos que hicimos por el camino. Pero en el caso de embriagado de amor, eso parece realmente cierto. Adam es famoso por ser un amigo amable y generoso, ya sea financiando películas para sus amigos o escribiendo una conmovedora canción sobre Chris Foley para su especial 100% Fresh. Embriagado de amor no solo fue un avance artístico, también fue el comienzo de una amistad de décadas. Como admitió a CinemaBlend, Paul es uno de mis mejores amigos. Lo quiero. Así que eso es lo mejor que pasó con esa película.